Bueno, les quiero contar que para el video que les estamos presentando hoy estamos aquí en el concesionario Ford, Jorge Cortés, como se pueden dar cuenta y qué carro iremos a probar. Con el video que vamos a presentar hoy les quiero comentar una cosa muy curiosa y es que no vamos a hacer la prueba común y corriente que hacemos de recorrido ni nada de eso sino les vamos a mostrar cómo es sobrevivir, literalmente sobrevivir con ese carro a la ciudad, a Bogotá, a los parqueaderos, a los espacios pequeños. Y si estamos hablando de que vamos a sobrevivir con espacios pequeños estamos hablando de que vamos a probar Ford F-150 Raptor. Recuerden, soy Nicolás Ramírez, acompáñenme a conocer este recorrido con esta Ford F-150 Raptor 2021 aquí en El Carro Colombiano. ¡Bienvenidos! Síganos en nuestra página web www.elcarrocolombiano.com Seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram y además de eso, suscribirse a nuestro canal y darle clic en la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Y bueno, ¿cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar con esta Ford F-150 Raptor modelo 2021? Ya hemos visto que varios medios aquí en Colombia a nivel internacional la han probado en terrenos destapados, eso es lo tradicional, en terrenos de barro, que el carro no está enfocado en barro, pero pues igual lo utilizan en arena, en montañas y en roca. Nosotros vamos a hacer algo diferente porque, a decir verdad y seamos honestos, el 70% de la vida útil de este carro la va a pasar en ciudad, en asfalto. La persona que compre este carro, sí la va a disfrutar en terrenos destapados, los domingos, los fines de semana, entusiastos del 4x4, pero realmente son personas que van a vivir en la ciudad, entonces, ¿por qué no hablar de cómo se desenvuelve este carro en la ciudad? Entonces, ¿cuál es la idea? Evaluar cómo se comporta y si encontramos parqueaderos en los centros comerciales, en supermercados, parqueaderos abiertos, parqueaderos subterráneos, ir al centro, manejar las calles del centro que son bien angostas y aparte de eso, sortear el caótico tráfico bogotano, que es muy similar al de todas las ciudades aquí en Colombia. Con un carro que mide más de 5.8 metros de largo y realmente es bastante ancho. Para empezar, hablemos del comportamiento de esta Ford F-150 Raptor en los trancones. Vemos que es un carro bastante ancho, más ancho que las pick-ups común y corriente, incluso más ancho que la F-150 convencional, la Platinum, pero se acomoda muy bien al espacio de los carriles. Esos carriles son anchos, son carriles que están diseñados para que un bus o un camión quepan con total tranquilidad y comodidad. Pero, ¿qué sucede aquí en nuestras calles colombianas? Que esto ya se volvió una costumbre que legalmente por el Código Nacional de Tránsito no debería ser así. Y es que nuestros amigos motociclistas siempre pasan por la mitad de los carriles. Bien, porque les rinde, pero deberían ocupar un carril. Bueno, no vamos a ponernos a hablar de eso. Con este carro, ¿qué sucede? Vemos que el carro es alto, tiene muchos puntos ciegos, a pesar de que los espejos afortunadamente equipan sensor de punto ciego. El carro tiene muchos puntos ciegos y es difícil lograr evidenciar las motos que vienen hacia los costados y lo mismo las bicicletas. ¿Cuál es la ventaja? Que el carro es tan ancho de que no logran pasar entre este espacio, entre el carro, el espacio que hay entre el carril y el carro que va al costado. Hay algunos que son osados y se meten. No sé qué están pensando, no sé qué tienen en la cabeza, pero digamos que esa es la ventaja, que este carro genera mucho respeto hacia este tipo de actor vial. Como digo, el carro tiene sensor de punto ciego, es muy funcional y ahí es donde me pregunto por qué los carros de carga, camiones, rectomulas no equipan esta tecnología, si para nadie es un misterio que estos carros tienen grandes puntos ciegos. Por la seguridad de todos deberían tenerlo. Ahora, ¿cómo vas a manejar un carro de estos aquí en Bogotá? Afortunadamente el SITP, los taxistas, los demás carros, al ver un carro tan grande ahora en espacio. Entonces, digamos, para uno hacer un cambio de carril, uno salir de una avenida a otra avenida, es fácil hacerlo porque el carro genera respeto. El problema está en hacer los giros. Muchas veces los giros son incómodos de hacer por la misma longitud del carro, medir los espacios, medir los huecos, aunque hay una ventaja que como el carro es tan cuadrado, uno puede dimensionar bien las esquinas delanteras y las esquinas traseras aquí por los retrovisores. Entonces, eso es una ventaja. ¿Es cómodo de manejar? No, no es cómodo de manejar en la ciudad. Uno tiene que estar pendiente, es cuestión de costumbre, uno estar pendiente de los motociclistas porque realmente uno no los ve, no los ve y así el sensor, este titilando, muchas veces no los coge. Entonces, es cuestión de cuidado. No es un carro cómodo para la ciudad, hay que aceptarlo, pero pues el ser humano es un animal de costumbre y uno se termina acostumbrado. Ahora, vamos a ir a un parqueadero de un centro comercial, el cual tiene un espacio abierto para parquear y vamos a ver cómo funciona el espacio específico de parqueo para esta F-150 Raptor. Hemos llegado aquí al parqueadero de un centro comercial que tiene afortunadamente parqueadero exterior. Hicimos el intento y el ejercicio de parquear esta Ford F-150 Raptor entre dos vehículos convencionales. Tenemos un Mazda 2, tenemos un Mercedes-Benz Clase A hacia el lado de allá. Los dos están muy bien parqueados, eso sí hay que decirlo. Y nos damos cuenta que la camioneta queda por fuera. Tenemos hacia la parte de atrás totalmente alineada con el resto de los carros y aquí podemos darnos cuenta que la camioneta queda casi de la puerta de adelante hacia el frente por fuera. Claramente la línea nos da el espacio, pero pues esto es incómodo. Ahora, vamos a ver cómo queda el ancho de esta camioneta. Vemos que la rueda está pisando la línea y hacia este lado, hacia el lado del copiloto vemos que la rueda también queda pisando la línea incomodando para la persona que va a entrar a este vehículo y también para el copiloto que va a entrar hacia el lado del Mazda que tenemos en este caso. Para uno bajarse de la camioneta también es bien complicado porque no hay espacio suficiente para abrir la puerta teniendo muchas veces que pegarle al carro del lado sin querer o uno bajarse supremamente espichado. Vamos a ir a un parqueadero cubierto a mirar cómo es el tema de parqueo de esta Ford F-150 Raptor en un lugar cubierto donde tengamos columnas hacia los costados. Continuamos con el recorrido urbano con la Ford F-150 Raptor ya estuvimos en un centro comercial donde el parqueadero ha totalmente descubierto, sin columnas ni nada ahora llegó la hora del almuerzo y estamos aquí en un centro comercial donde el parqueadero es bastante estrecho y además de eso, subterráneo. Nos dimos cuenta que la altura de la camioneta está apenas queda un espacio como de 5 centímetros aproximadamente entre la antena y el techo del parqueadero lo mismo que el techo de la camioneta y el techo del parqueadero y también evidenciamos que la camioneta no ocupó en un solo parqueadero eso es algo que hay que nombrar porque sí o sí tuvimos que invadir el parqueadero que está al lado y no había nada que hacer o sea, tocaba dejarla así o dejarla así porque era este lado, al lado del copiloto teníamos una columna entonces realmente es muy incómoda de parquear en parqueaderos subterráneos en parqueaderos con columnas porque los espacios son muy estrechos y no están hechos para un tipo para un carro de estos tan grande, tan ancho entonces continuaremos la travesía ahora lo que sigue es conseguir un parqueadero en calle entre dos carros a ver qué tan cómodo es y qué tan fácil es parquear esta Ford F-150 Renault continuamos nuestro recorrido por Bogotá con Ford F-150 Raptor ya hemos hecho el ejercicio de los parqueaderos ahora como se pueden dar cuenta estamos aquí en la Iglesia de las Aguas en todo el centro de Bogotá ya recorrimos unas calles de la Candelaria con la camioneta y realmente es incómodo porque las calles son muy angostas para girar es muy difícil y además de eso encontramos una calle que era tan angosta que las llantas de lado a lado alcanzaron a pegar con los andenes es un carro que no está hecho para las calles clásicas bogotanas las calles de antaño pero igual sigue siendo funcional para la ciudad claramente uno tiene que tener cuidado al andar uno tiene que estar pendiente de todas las esquinas apoyarse en las cámaras 360 grados que tiene que son de una muy buena calidad y eso hay que aceptarlo estamos aquí en el centro disfrutando del clima frío de Bogotá ahora viene la tarea de lograr parquear este carro de 5.8 metros en un parqueadero de un conjunto cerrado en un sótano realmente si en un centro comercial fue difícil creo que en un conjunto cerrado va a ser mucho más complicado en este momento hemos llegado aquí al sótano de un conjunto cerrado donde normalmente parquearíamos el vehículo en nuestro parqueadero en este caso es el número 181 aquí de este parqueadero como podemos darnos cuenta hacia la parte de atrás hay un carro aquí hay otro carro y al frente tenemos una pick-up una Amarok y la camioneta no ocupa o sea no hay poder humano de poder meter la camioneta sin que estos carros estén entonces nos damos cuenta de que tener un carro de estos aquí en Bogotá en un conjunto cerrado común y corriente como lo tenemos la gran mayoría de las personas es muy complicado para esta Ford F-150 Raptor y más que esta la versión doble cabina de pronto si tuviéramos la versión cabina sencilla sería un poco más llevadero el hecho de parquear ahora que vamos a hacer listo ya la metimos de esta forma la vamos a tratar de meter de reversa a ver si somos capaces de poder parquear esta camioneta esta pick-up aquí en el espacio que tenemos de parqueo bueno finalmente logramos meter esta Ford F-150 Raptor doble cabina modelo 2021 aquí en el parqueadero del conjunto fue una tarea titánica sí porque fue bastante complicada en el primer intento no lo logramos tocó meter el carro de reversa realmente fue complicado tocó hacerlo en varios movimientos y nos damos cuenta que este carro para este tipo de parqueaderos este tipo de conjuntos no es nada versátil no es nada cómodo vemos que el espacio entre cada carro es mínimo incluso ni siquiera se pueden abrir las puertas cómodamente teniendo que golpear lamentablemente la puerta del carro que está al lado otra cosa que tenemos que ver y que les quiero mostrar y es que tan salida queda la camioneta la parte de atrás quedó pegada contra la pared totalmente quedó un espacio de más o menos 5 centímetros y vemos que la distancia digamos de esta Kia Sportage que es un carro grande a la de esta F-150 Raptor da desde la puerta delantera hasta el bumper estamos hablando que es una distancia de más de un metro y si tenemos un vecino como en este caso que tenemos esta Volkswagen Amaro que también es una pick up grande no dejamos espacio para circular el resto de residentes que están en los otros parqueaderos hay que decir la verdad este vehículo es para personas que puedan tener una casa grande una casa a las afueras de la ciudad o bien sea que su apartamento tenga un parqueadero grande y cómodo para poder parquear una bestia de estas porque realmente el carro es muy grande es muy chévere manejar pero es muy grande para parquear bueno y aquí terminamos esta experiencia con Ford F-150 Raptor donde iniciamos aquí la terminamos en el construccionario de Jorge Cortés tuvimos una prueba aproximadamente de 900 kilómetros pero lo importante con este carro fue la prueba de poder evaluar cómo es el comportamiento aquí en la ciudad con todo el tema de los espacios los parqueaderos la facilidad de moverse uno en este carro ustedes se preguntarán el precio de esta Ford F-150 Raptor lo van a encontrar aquí en la parte de abajo cualquier duda comentario sugerencia no duden en dejárnosla aquí en la parte de abajo y no siendo más nos vemos en un próximo video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!